Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que os conectáis ahora y a las que vais a ver este seminario. La intención de este ratito, porque en realidad es muy breve, es explorar un poco cuáles son las habilidades que deberíamos de tener en cuenta los profesionales para acompañar al bienestar familiar. Para empezar me gustaría ponerlo en contexto. Estuve buscando para actualizarme también cuál era la definición de bienestar familiar, porque voy a recordar que aquí no hablamos tanto de personas sino de sistema familiar. Y según la Real Academia Española, bienestar es el conjunto de cosas necesarias para vivir bien. Esta sería una definición más individual, pero la Real Academia habla de bienestar familiar como el estado multidimensional de bienestar, tanto físico, intelectual, ocupacional, social, emocional y espiritual de y entre los miembros de la salud. No, tampoco es que concrete mucho, ¿no? Vemos que es algo muy amplio. Me encontré con algo interesante que también quería compartiros, porque creo que esta definición que la encontré en Estados Unidos, en el Departamento de Salud de Estados Unidos, en el que hacen una definición que a mí me pareció especialmente importante y ahora vais a ver por qué. Ellos definen bienestar familiar cuando las familias están seguras, saludables, tienen oportunidades en el avance educativo, movilidad económica y tienen acceso a servicios de salud física y mental, asistencia alimentaria y de vivienda y otros servicios de apoyo familiar. Me pareció especialmente interesante porque no depende solo de la familia, sino que aquí pone en juego también el entorno y el acceso a servicios que pueden ser fundamentales. Interesante también un poco la orientación que dan ellos también en este departamento. Desarrollan esta definición de esta forma. Los profesionales de la primera infancia pueden contribuir al bienestar de las familias y de sus hijos construyendo relaciones basadas y fortaleza que fomenten la confianza. Las relaciones con profesionales, organizaciones comunitarias, pares y vecinos son importantes para el bienestar familiar, incluso después de que un niño abandona el entorno de cuidado infantil. Los profesionales pueden promover el bienestar de estas distintas maneras, brindando servicios de calidad a las familias, vinculando a las familias con otras organizaciones comunitarias y alentando a las familias a ampliar su red de apoyo social, ayudándolas a conectarse con otras familias y miembros de la comunidad. A mí me parece muy interesante, porque no recae solo en el profesional la labor de apoyar el bienestar de la familia, sino que pone de manifiesto la importancia que tiene pues eso, ¿no? Que haya servicio de calidad, ¿no? De que nuestra orientación como profesionales esté muy basada en las fortalezas que las familias ya tienen, ¿no? Que nos tomemos un tiempo para generar una relación de confianza con ellas, que además las ayudemos a construir o ampliar una red de apoyo familiar, ¿no? De todas estas cosas voy a hablar en este ratito, ya veréis, pero me pareció excelente. Punto de partida. Voy a decirte algo para empezar, y es que yo te invitaría, así como profesional, que te olvides de todo lo que quieras. Porque el bienestar de las familias va de ellas, ¿no? No de lo que yo creo que te puede venir bien, porque llevo muchos años trabajando con familias en atención temprana y he visto muchas, y por tanto, ya sé, ¿no? A veces, ¿no? Nos movemos mucho por aquí, desde la cabeza, ¿no? Creyendo que ya sabemos, porque tenemos muchas formaciones en la espalda, ¿no? O mucha experiencia. Y para mí la principal actitud es la de, se llama mente del principiante, ¿no? O no de experto, ¿no? Hay quien dice que en la mente de un experto hay tantas cosas que no cabe nada más. Y de esto va, que te olvides de todo lo que sabes, ¿no? Para mí un principio fundamental es darle la oportunidad a la familia de que se exprese tal como es, en este momento, en el que entra en contacto conmigo y empezamos a establecer una relación, ¿no? No, eso, dándole esta oportunidad, que para mí es muy, muy importante, ¿no? Y creo que también nuestra mirada, además de en sus fortalezas, tiene que estar muy orientada a satisfacer sus necesidades, o por lo menos ser capaces de ver lo que la familia necesita realmente. De nuevo, no, lo que yo creo que pueda necesitar. Trabajando en atención temprana también es muy fácil que nos confundamos, ¿no? Porque atendemos a niños que tienen necesidades específicas, ¿no? Y seguramente el objeto de nuestro trabajo son los niños, ¿no? El objeto principal, ¿no? La idea es que podamos ampliar la mirada a la familia y ahí las necesidades van a ser distintas, ¿no? Así que lo tenemos que conjugar todo. Una tarea muy difícil esta. Vamos a ir por ahí a tener en cuenta sus necesidades. Y me voy a ir a algo muy básico que seguramente ya sabes, pero que me gusta recordar, ¿no? Para, sí, para ir a lo fundamental, que es la famosa pirámide de Maslow y verás que de ahí puedes sacar cosas. Probablemente ya sepas que Maslow hizo esta pirámide en la que diferenciaba diferentes niveles de necesidades, ¿no? Desde las más fundamentales hasta otras más elevadas, por así decirlo, ¿no? Para mí es importante recordar que todas las familias tienen unas necesidades fisiológicas que cubrir. De aquí que en la definición que te daba al principio se tienen muy en cuenta necesidades fundamentales, ¿no? Naturalmente aquí todos pensamos en comer, en beber, en tener una vivienda, ¿no? Cosas básicas. Pero a mí me es muy útil recordar que si una familia no tiene una necesidad fisiológica básica cubierta, difícilmente la vamos a poder apoyar, ¿no? O vamos a poder incluso hablar de otras cuestiones, ¿no? Seguramente hablar de bienestar a una familia que no tiene un lugar donde vivir o no, o tiene muchas dificultades para dar de comer a sus hijos, no vaya a ser posible porque no está cubierto lo más básico y fundamental, ¿no? En atención temprana yo destaco mucho, mucho también la necesidad del sueño y el descanso como algo fundamental. Porque trabajamos con familias que debido a las características de sus hijos con grandes necesidades, ¿no? O con ciertas peculiaridades también. Hay muchas familias que normalizan el no dormir por las noches. Bien sea porque el niño lleva mucho aparataje, no para dormir o porque el niño tiene trastornos en el sueño y entonces no es posible que descanse, ¿no? Para mí es fundamental poder poner el foco ahí y asegurarme de que la familia está teniendo un buen descanso para también apoyarles en cómo poder descansar mejor. Estaría atendiendo una necesidad fundamental. Otra necesidad básica es la de seguridad. Una vez tienen las necesidades fisiológicas cubiertas, lo que necesitamos las personas y por tanto las familias también es sentirnos seguros, ¿no? Desde el punto de vista de profesionales, ¿no? Para mí es importante transmitir seguridad a las familias a las que atiendo, ¿no? Seguridad. Y una manera de transmitir seguridad, ¿no? Es sobre mis conocimientos, ¿no? Mi expertise, ¿no? En la experiencia que yo tengo, ¿no? No solo tengo que tener títulos, sino que tengo que ser capaz de transmitir, no diciéndole qué títulos tengo, sino tengo que ser capaz de transmitir seguridad a la familia. Y desde el punto de vista del servicio, yo creo que también es importante tomarse el tiempo necesario para poder crear un entorno seguro para la familia. A veces no reparamos en que, no tanto en servicios de atención temprana, cuando la familia tiene que venir con su niño, ¿no? Por suerte en muchos casos en atención temprana, fíjate que vamos al entorno natural de la familia, por tanto para ellos ya es un entorno seguro, es algo que ya resolvemos yendo a su casa. Pero si no fuera así, creo que deberíamos tomarnos el tiempo para transmitir que este es un lugar seguro para ti, donde vamos a cuidar de tu hijo, donde vamos a atenderle en el rato que esté con nosotros, ¿no? Pasar un tiempo transmitiendo esto es importante. Y también se refiere a la seguridad, el poder. Creo que nos toca a los profesionales tener la habilidad de detectar situaciones en las que se pueda vulnerar la seguridad del niño, de la niña o de algún miembro de la familia. Yo creo que es parte de nuestro trabajo también, detectar si hay estas situaciones y por tanto iniciar los protocolos que sean necesarios. Fijaros como esto que acabo de contar estaba incluido en la definición del principio, por eso me gustó, que creo que toca lo básico. Hay otra necesidad que tenemos todas las personas y para algunas investigaciones que se están haciendo recientemente tiene especial importancia, que es la necesidad de amor y de pertenencia. Todas las personas necesitamos amar, sentirnos amadas y aceptadas y de sentir que pertenecemos a un grupo social. Una de las características de las familias que acaban de conocer el diagnóstico de la discapacidad de su hijo o en la primera etapa en especial, y lo voy a explicar de manera sencilla, es que estas familias casi automáticamente se sienten jugando en otra liga. Es como si están jugando en otra liga. Existe el mundo que tenían hasta ahora, o si se sentían partícipes o miembros de una comunidad llevando sus vidas como las llevaban, todo bien, pero de repente tienes un niño que tiene unas necesidades especiales, tienes que ir a un circuito muy específico del que no habías oído hablar antes, igual antes no sabían nada de la discapacidad, tienen que aprender un lenguaje nuevo, tienen que relacionarse con profesionales que tampoco sabían que existían, igual jamás habían necesitado un fisioterapeuta, un logopeda, un neurólogo. Entonces se ven transitando por un lugar que les es absolutamente nuevo y desconocido y extraño. Sabéis, el cuento de Holanda es como estar esperando visitar un lugar y encontrarte en otro muy distinto. Y alguna vez alguna de ellas ha dicho, me lo han contado así, es como si juegas en otra liga. Por tanto, hay una sensación de sentirse aislados, hay cierto aislamiento, sobre todo su red de apoyo natural, algunos desaparecen, amigos que no entienden, no saben cómo acercarse, no saben qué decirte, no comprenden lo que está pasando, tú tampoco quieres dar muchas explicaciones, pero se va generando cierto aislamiento. Para mí este es un factor muy, muy importante para el bienestar de las familias en la primera etapa, con lo que todo aquello que nosotros podamos hacer como profesionales para que esta familia amplíe su red es muy importante, a veces pasa por poner en contacto a las familias del servicio, crear espacios para que se conozcan, y no hace falta que sean espacios formales, los informales también sirven, no hace falta crear grandes jornadas, sino crear un espacio para tomar un café y conocernos, simplemente conocernos. Para mí esa oportunidad es muy grande, porque las familias, como os digo, se puedan sentir aisladas. Y entonces mi labor como profesional a veces puede ser tan fácil como la de poner en contacto, de hacer match, poner en contacto a las familias. Con eso estoy favoreciendo a su bienestar. Y incido en esto porque hay estudios que dicen que de todos los ingredientes que conforman el bienestar, el de sentirse conectado, que pertenezco a algo, a un grupo, que tengo un lugar de pertenencia, es uno de los factores más importantes. O por la contra, la soledad es uno de los factores más estresantes. Hay otro, vamos subiendo en la escala de Maslow, y ya llega este factor, que es el de la estima, que implica el deseo de sentirnos bien con nosotros mismos. Esta necesidad incluye dos componentes distintos. Por un lado, es sentirse seguro de uno mismo y sentirse bien con uno mismo. Y el segundo es sentirse valorado por los demás. Y aquí también, como profesionales, yo creo que tenemos mucho que hacer. Yo creo que uno de los objetivos importantes del trabajo con las familias en atención temprana es justamente que se sientan capaces. Que se sientan capaces de educar a este hijo. En una situación en la que todo es extraño, hay una especie de tormenta en la que no se entiende muy bien en la primera etapa, pero nuestra labor como profesionales es ayudarles a eso, a que se sientan capaces. Por eso, cualquier cosa que podamos hacer para capacitarles en esa labor, como madres y como padres, es de gran utilidad. Y vamos a cubrir una necesidad fundamental que tienen. Y para mí, yo hago una diferenciación entre capacitarte y formarte. Formarte es más peligroso. Porque yo creo que el objetivo no tiene que ser la profesionalización de las madres y de los padres. Yo creo que ya tenemos un papel suficientemente importante. Para mí, la cosa está más en la capacitación. Que te sea útil para tu labor como madre y padre. Y luego sentirte valorado, que es algo que también hacemos mucho en la atención temprana, que es subrayar aquello que sí haces bien. Porque las madres y los padres, ya de per se, ya de fábrica, yo creo que todas tenemos muchas dudas. Y nos cuestionamos muchas veces si lo estamos haciendo bien como madre o como padre. Imagínate si tu hijo, además, tiene necesidades especiales. Entonces, creo que tener de lado a un profesional que me va señalando y me va recordando lo que sí hago bien es de gran ayuda, ¿no? Ante tanta duda, ¿vale? Ah, y hay otro aspecto importante, desde mi punto de vista, que es que yo me pueda sentir bien conmigo misma. Pues decía, como madres y como padres y como personas humanas, muchas de nosotros somos muy exigentes, muy duros con nosotros mismos. Y esto forma parte de este diálogo interno que llevamos y que, bueno, la sociedad en la que vivimos influye mucho, ¿no? Y la educación, ¿no? Y hace que siempre estemos pidiéndonos más, exigiéndonos más, ¿no? Y esto lleva bastante a una insatisfacción permanente conmigo misma, ¿no? ¿Sabéis? Esa voz autocrítica que siempre me lleva a cuestionarme, a señalarme lo que hice mal, dónde me equivoqué, dónde podría llegar, a dudar. No, para mí el autocuidado es un aspecto muy importante y que repercute en el bienestar de la familia, ¿no? Yo, que me dedico a poner el acento en esto, en el autocuidado, muchas veces lo cuento diciendo, es importante que nos cuidemos a nosotros, por nosotros, pero también por el bien de las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque si yo estoy bien, ¿no? Puedo dar lo mejor de mí misma a las personas que hay a mí alrededor, ¿no? Por tanto, al resto de mi familia, ¿no? Para mí el autocuidado es también una pieza clave, ¿no? Consiste en apoyar a las personas a que se cuiden, se den el descanso que necesitan, no se exijan tanto, que cuiden de su mente, de su cuerpo y de su alma también, ¿no? Para mí es un aspecto muy importante y que creo que es también labor de los profesionales recordar esto. Bueno, hay otra necesidad que es la autorrealización, que es cuando está en el top, ¿no? Que es cuando sentimos que estamos haciendo lo que debemos hacer, ¿no? La autorrealización, yo la veo en muchas familias cuando apoyan a otras familias, ¿no? Cuando, para mí lo verbalizan de esta manera, ¿no? Cuando me dicen, pues al menos lo que yo he pasado con mi hijo o mi hija con discapacidad, ¿no? Estoy feliz de que sea útil a otra familia, no para decir lo que la otra tiene que hacer, sí para, de alguna manera, pongo a tu servicio lo que yo he aprendido a lo largo de los años, ¿no? Y esto es muy bonito y para mí esto es la autorrealización, porque realmente le sirve a muchas familias. Destacar que Maslow añadió también, ¿no?, a otra necesidad, que era la necesidad de comprender el mundo, ¿no? Y creo que es algo que nos toca en atención temprana, ayudar a que las familias comprendan mejor el mundo de la discapacidad, ¿no? Y yo creo que una de nuestras funciones pasa por darles información, información de los recursos que hay disponibles, de las ayudas a las que pueden acceder, de los nombres, ¿no?, de las cosas, del síndrome que pueda tener su hijo o su hija, ¿no? Esa también es una habilidad que deberíamos de tener, ¿no? Aquí os invitaría, si queréis, a que en otro momento penséis de las necesidades que acabo de nombrar, ¿no? cuáles estáis cubriendo, ¿no?, desde vuestro servicio o desde tu papel como profesional y cuáles quedan más al descubierto. Para mí es una reflexión interesante. Otra reflexión que te quiero hacer es que en realidad no somos tan distintos. Y para mí esta es muy importante. Muchas veces hablamos de las familias como las familias, ¿no? Y los profesionales, ¿no? Y somos dos equipos distintos. Y para mí, en realidad, somos personas humanas. Todos. Todos. Y a mí cada vez me resuena más el yo como tú, ¿no? Cualquier familia con un hijo con discapacidad se parece a la mía. Es decir, que no. Queremos lo mismo para nuestros hijos, ¿no? Es cierto, las familias con hijos con discapacidad tienen unas necesidades específicas, pero como personas yo creo que coincidimos en las necesidades básicas. También a mí me gusta recordarme, ¿no? Que las familias se equivocan como yo me puedo equivocar. Y me equivoco como profesional, ¿no? Así que te invitaría a que hagas más cercana la visión que tienes de las familias, ¿no? Porque no somos tan distintos, ¿no? En este caso hice algo de trampa. Yo también tengo un hijo con discapacidad y esto me ayuda a darme cuenta de que a veces hay profesionales que se creen que yo, ¿no? No. Creo que hay una idea de familias un poco vejana, ¿no? Y nos tenemos que acercar más, ¿no? Aunque estemos en distintos lugares, familias y profesionales, ¿no? Estábamos en distintos lugares. Las familias son las últimas responsables de sus hijos, ¿no? Y tienen derecho, por tanto, a participar en todo lo que les afecta. Creo que esto lo tenemos superado, ¿no? A nivel conceptual está muy claro. Y los profesionales tenemos unos conocimientos, ¿no? Que nos permiten apoyar a las personas con discapacidad y a sus familias. Hemos estudiado para esto, ¿no? Y los dos trabajamos por un mismo objetivo que es la persona con discapacidad, ¿no? Para mí el modelo más adecuado es el de trabajar profesionales y familias en un modelo de colaboración, ¿no? En el que, por resumir, somos parte del mismo equipo, ¿no? Y, por tanto, se requieren habilidades también para trabajar en equipo, ¿no? La señalé en esta transparencia, ¿no? La colaboración requiere habilidades interpersonales de comunicación, de intercambio de conocimientos y también de tener una estrategia común. Pero quería destacar que para colaborar es necesario querer colaborar, saber colaborar y poder colaborar, ¿sí? Y para mí esto tiene miga, ¿no? Querer colaborar significa, de entrada, que para que colaboremos tú y yo tenemos que pasar un tiempo juntos, ¿no? Se tiene que despertar en mí y en ti ese sentimiento de sí, vamos a colaborar juntos y para eso nos tenemos que conocer. Requiere de un tiempo para conocernos. La colaboración no es algo que surge así, automáticamente, ¿no? Requiere de tiempo. Requiere de, sí, una serie de retos y de habilidades específicas como la confianza, la empatía, la comunicación, la escucha activa. Os voy a hablar de algo de esto en unos minutos. Pero para mí la clave es que estas habilidades no las tenemos que tener tanto familias como profesionales para colaborar, ¿sí? No sirve de mucho que se formen solo los profesionales en colaboración y no jueguen a ello las familias. Porque las familias también necesitamos herramientas para poder colaborar mejor con los profesionales, ¿no? Y no podemos olvidarnos de eso. Y luego también tenemos que tener muy claro, ¿no? Este poder colaborar, ¿no? Porque depende del marco donde estemos, ¿no? No es lo mismo trabajar en un servicio de atención temprana que trabajar en una escuela o que trabajar en un centro ocupacional, ¿no? Las posibilidades para colaborar con las familias son distintas en función de dónde estés. Y esto lo tengo que tener muy presente. Por tanto, para mí una habilidad es necesario saber dónde estoy. Bueno, la colaboración requiere de unos valores claves como la claridad, la eficiencia, la positividad, el respeto, la confianza, la responsabilidad. Os voy a hablar de alguno de ellos. Para mí una habilidad clave que tenemos que tener es la comunicación. Como profesionales tenemos que poder comunicar de forma clara, poder comunicarnos de forma clara con la familia. Y tiene que ser una comunicación fluida y permanente, ¿vale? Porque esto es para mí lo básico para poder trabajar en equipo. Y para eso a mí es muy útil esta transparencia. Os voy a llamar la atención que la comunicación no es solo hablar, sino que hay diferentes tipos de comunicación. Y para mí es muy importante que pudiéramos revisar los diferentes tipos de comunicación. Ahora no nos da tiempo, pero os dejo la transparencia. Y, bueno, hay una comunicación que es verbal. Muy bien. Pero yo señalaría, esto la controlamos todos, ¿no? Pero yo siempre señalo que hay, desde la pandemia, ¿no? Tenemos más medios de comunicación con las familias que deberíamos de tener más en cuenta y cuidar más. Ahora con las familias usamos más el teléfono, usamos más Zoom, ¿no? Tenemos más videoconferencias y para mí es importante cuidar también estos tipos de comunicación, ¿no? Como el uso del WhatsApp también entraría por aquí, ¿no? Dentro de la comunicación escrita. Es importante que cuidemos la comunicación no verbal, ¿no? Tanto mi tono de voz, los gestos, la postura. Ya os decía, en la comunicación escrita, yo siempre lo recuerdo, ¿no? No hace falta, cuando me comunico por escrito con las familias, es importante que el texto sea claro. No hace falta escribir 15 hojas para decir algo si lo puedes decir en un párrafo, ¿no? Lo que escribimos tiene que ser muy claro también, tiene que ser entendible para las personas con las que nos comunicamos, ¿no? El WhatsApp es un elemento que tendríamos que mirar. La comunicación visual, ¿no? También es muy importante en estos días, ¿no? Muchos servicios ya tienen, están en redes, en Instagram y esas cosas, ¿no? Y utilizamos la comunicación visual y, bueno, y una parte muy, muy importante para trabajar con familias es la escucha activa, ¿no? El realmente ser capaz de escuchar sin juzgar, saber más callar que hablar, ¿no? A veces hablamos demasiado. Lo siento, no me da tiempo a entrar en mucho detalle sobre estas cosas, pero tenéis la transparencia, ¿no? Yo os invito a que realmente, esto es la explicación, lo que veis aquí, lo voy. Os invitaría a que reviséis cómo es la comunicación con las familias con las que trabajáis. Quería destacar, ¿no? El respeto como una habilidad para mí fundamental cuando trabajamos con familias, ¿no? Y claro, todo el mundo de entrada, ¿no? Cuando oyen la palabra respeto, ¿no? A todos nos salen, a mí también, ¿no? No, no, claro, yo las trato con respeto, ¿no? Pero para mí respeto es realmente reconocer, es aceptar, es valorar, ¿no? Las cualidades de las personas, de todas las personas, ¿no? No es ser amable, respetar. Es realmente, como decía la definición del principio, realmente creer profundamente, ¿no? Que esa persona tiene fortalezas y es capaz, ¿no? Y para mí la manera como yo trabajo con diferentes equipos, ¿no? Y te lo digo por si te sirve, ¿no? A mí el respeto es una actitud. Y una actitud que se hace muy evidente cuando hablas de las personas como si estuvieran delante. Y esto, por ejemplo, es algo que no cuidamos tanto. Hablamos de las familias, ¿no? Muy distinto cuando ellas no están que cuando están delante. Y al revés, diría que las familias también no hablamos igual de los profesionales cuando los tenemos delante que cuando no. Para mí el respeto es eso. Tener en consideración las personas siempre. Siempre. Estén o no estén delante. Y es algo que deberíamos revisar en profundidad. Y para mí el respeto tiene una variante muy interesante. Que es el autorrespeto. Es el respeto por uno mismo. Es, para mí, van de la mano, ¿no? Respetar a los demás y respetarme a mí. ¿Qué pasaría si tuvieras en cuenta esto en tu vida profesional? Piensa en ello. Porque cuando yo me valoro a mí es mucho más fácil que valore a los demás. Destaco también la confianza como una habilidad importante de los profesionales para contribuir al bienestar de las familias es fundamental crear con ellos una relación de confianza. Y sobre esto voy a destacar que la confianza se crea y se destruye bastante fácilmente. La confianza para crear esta relación le tengo que dedicar tiempo. La confianza no es algo que la gente regalamos, ¿no? Y utilizamos esta expresión. ¡Ay! Confía en mí. Y yo te diré, bueno, dame tiempo, ¿no? Y en función de cómo te vea, cómo me trates, ¿no? Bueno, voy a ir confianza, confiando en ti. Pero necesito un tiempito para confiar en ti. Te lo tienes que ganar. Y esto los profesionales lo tenemos que tener muy en cuenta. No porque conozca a una familia va a confiar automáticamente en mí. Me lo tengo que currar, ¿no? Y es muy fácil destruir esta familia. Y lo digo en la dirección de profesional a la familia, al revés también, de familia profesional. Y para terminar, otra habilidad que destacaría es la de cuidar de mí como profesional, ¿no? Que trabaja por el bienestar de las familias. Porque, y te lo voy a fundamentar, ¿no? Porque yo establezco una relación de ayuda con las familias con las que yo trabajo. Y en esta relación es muy importante el vínculo, ¿no? Que pueda haber entre nosotras, ¿no? Para establecer esta relación, ¿no? De respeto, de confianza, lo que te he dicho hasta ahora. En este tipo de relación de ayuda o colaboración, también la podrías llamar así. Para establecer este tipo de relación, los profesionales tenemos que tener una serie de capacidades, ¿no? De escucha, de presencia, de poder poner la atención sin juicio. De poder comunicarnos de manera consciente, tal como te he contado hasta ahora, ¿vale? Pero también tenemos que poder transmitir unas actitudes, ¿no? De calidez, de amabilidad, de confianza, de conexión, de comprensión. Y son cualidades que tienen mucho que ver con la compasión, que no es pena, que no es pena ni es lástima, ¿no? La compasión es la capacidad de sentir el sufrimiento de la otra persona y de poderme y de conmoverme con él, ¿no? Es decir, sentir tu sufrimiento, tu confusión, ¿no? Tu sufrimiento en este momento y conmoverme con él y tener el deseo de hacer algo con él, ¿ves? Es más que solo empatía, la compasión, ¿no? La empatía es capaz de ponerte en los zapatos de los otros, por simplificar, ¿no? La compasión es más que la empatía porque implica un conmoverme, un ponerme la piel de gallina, que se me haga un nudo aquí, ¿no? Es decir, me conmueve tu situación y a la vez me doy cuenta de cómo me afecta esto, ¿no? Pero la compasión, que yo creo que todos sentimos, ¿no? Tiene tres dimensiones y voy a terminar con esto. Me dejé algo importante. Últimamente se han hecho estudios sobre el burnout, ¿no? La fatiga del personal sanitario que trabajaba en los hospitales en la época de la pandemia, ¿no? Se estudió mucho los niveles de estrés que ellos tenían, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Los estudios vienen a decir que no, para paliar los efectos del estrés o del burnout del personal que trabajaba en hospitales durante la pandemia, para atender a estar quemados de los profesionales, no era suficiente con la empatía, ¿no? Que se tenía que, o que con la empatía solo, la gente se quema más. Porque sí, me pongo en tus zapatos, pero me voy a casa con todo eso. La compasión lo que implica es que tengas en cuenta estos tres círculos que te estoy mostrando en esta transparencia. La compasión tiene tres dimensiones. La una, para la una estamos muy bien entrenados. Atender a los demás, ¿no? Ofrecerles nuestra compasión, ¿no? Nuestra atención, el poder sentir cómo te sientes, ¿no? Me doy cuenta de cómo estás y lo siento en mí. En esto no tenemos ningún problema los profesionales de ayuda. Estamos muy bien entrenados, ¿no? Es nuestra vocación ayudar. Pero, ¿qué pasa con las otras dos dimensiones? ¿Qué pasa con la capacidad de recibir ayuda? De recibir la compasión de los demás. ¿Qué pasa cuando yo estoy mal como profesional, como persona humana, en definitiva? ¿Qué pasa cuando los demás me ofrecen ayuda? Si un compañero o una compañera en el trabajo me dice, bueno, veo que estás mal hoy, no te preocupes, yo asumo tu parte del trabajo. ¿Cuántas veces no aceptamos esta ayuda porque no queremos molestar, porque no queremos que los demás carguen con todo mi trabajo? Desde mi punto de vista, y esto es un curso entero, pero sí que quería apuntar que es muy importante que los profesionales de ayuda seamos capaces de entrenar la capacidad de recibir ayuda, de recibir compasión de los demás. ¿Cuándo estoy angustiada? Cuando estoy angustiada, cuando estoy cansada, cuando… Porque muchas veces lo que hacemos es empujarnos todavía más, ¿no? Es decir, recordarnos que no, no podemos caernos, no, no podemos estar mal, no, no puedes pararte, no puedes descansar, no puedes, ¿no? Y para mí este dibujito es muy importante porque para mí esto es coherencia, porque tengo que practicar esto para poder ofrecerlo a los demás. ¿Cómo voy a ayudar a los demás si no me ayudó a mí, no ves, no encaja, ¿no? ¿Cómo voy a invitar a las madres y a los padres a que se cuiden de ellos si no cuido de mí? Y además eso se nota, se percibe, ¿no? Por tanto, deberíamos practicar más. Siento la rapidez, ¿no? Quería compartir con vosotros, con vosotras muchas cosas y esto os lo he contado, ¿eh? Así que no sufráis, o sea, lo que está escrito ya os lo he contado. Siento la rapidez. Tenemos ahora unos minutos para compartir. Gracias.